Dame tu corazón Dirás que volverán mis besos Loco yo estoy por ti Ven a calmar mi pueblo Toca mi corazón Y dame tus sentimientos Quiereme un poco más Quiero que seas mi dueña Llévate donde estás Mira que valgo la pena De tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo Ven a mi lado, no soy pecado Soy el hombre que silencio te ha malo Y con esta entrega y haz lo que quieras Y te amaré entera a tu manera Quiero tenerte como en mi mente Dame tu corazón, lenta mente Loco yo estoy por ti Ven a calmar mi pueblo Toca mi corazón Y dame tus sentimientos Quiereme un poco más Quiero que seas mi dueña Quiero que seas mi dueña Quédate donde estás Mira que valgo la pena Y de tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo Ven a mi lado, no soy pecado Soy el hombre que silencio te ha malo Y dame tu entrega y haz lo que quieras Y te amaré entera a tu manera Quiero tenerte como en mi mente Dame tu corazón, lenta mente Y dame tu corazón, lenta mente Y dame tu entrega y haz lo que quieras Y te amaré entera a tu manera Quiero tenerte como en mi mente Dame tu corazón, lenta mente Y dame tus besos toman los míos Y dame tu fuego, quiero tu abrigo Ven a mi lado, no soy pecado Soy el hombre que silencio te ha malo Y dame tus besos toman los míos Dame tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo Yo quiero penegrar en tu verdad Y vivir en tu capricho Dame tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo Dame tu corazón Y sentirás lo dulce de los besos míos Dame tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo Loco yo estoy por ti Como amante, mamá y no como amigo Y tú vas a verlo, todo justito Dándonos muchos besitos A la lesión a veces Dame tus besos toman los míos Dame tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo ¿Cómo podrás entender querida mujer Que yo te necesito? Que yo te necesito Dame tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo Si donde quiera te voy Tu pensamiento siempre va ligado al mío Dame tus besos toman los míos Dame tu fuego, quiero tu abrigo Y pensar que no puedo ser feliz Si no vivo contigo